Gracias Juan. Vamos a probar que las esposas del mirintelado, Juan, que estas esposas son de verdad, son esposas de pulgares. Para demostrar que son de verdad, las voy a probar con Juan. Algunas de las que esposaron, no contestes. Vamos a estar amargando la vida. Voy a probarlas, te voy a explicar cómo funcionan, son realmente, son de verdad. Es para pulgares. Es para pulgares, exactamente. Tienen unas ruedas dentadas, así que cuando más apretas, más presionas. No lo voy a hacer muy fuerte contigo, pero te voy a pedir que conmigo lo haga con ganas.